En la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en Mérida, el desarrollo de juguetes es un área de oportunidad para estimular la creatividad. El coordinador del Área Mecatrónica de la Casa de Estudios, Javier Sierra, comentó que el desarrollo de estos juguetes es una condición para que los jóvenes del quinto cuatrimestre de la carrera de técnico superior universitario aprueben sus materias. La competencia al final del quinto cuatrimestre, cuando ya cuentan con estudios vinculados a diseño de programas y componentes electrónicos, es parte del reto que enfrentan los jóvenes y que también busca motivarlos a pensar cómo será la disputa. El coordinador mencionó que lo que se busca es ayudar a despertar la curiosidad, la creatividad y la innovación de los estudiantes, y por ello deben desarrollar un prototipo funcional. Remarcó que por segunda ocasión se han desarrollado prototipos como robots móviles, carritos y tableros electrónicos de juegos. La competencia de juguetes pone a prueba la eficiencia del prototipo, pero también se estimula al ganador para que pueda participar en encuentros con otros proyectos similares. Con información e imágenes de Juan Matú, corresponsal en Yucatán. Notimex.